Amigos y amigas, buenos días a todos y como siempre bienvenidos en el canal. Hoy vamos a ver mi última compra que he hecho en el sitio de LidlOnline.es Se trata, como ustedes mismos pueden ver, de una ingletadora telescópica recargable. Esta pertenece a la marca Parkside, evidentemente, y es de la línea Performance. La Performance, ya como muchos saben, es la línea Premium de Parkside, una línea que ofrece algunas cosas que deberían ser mejores respecto a la línea verde y, por lo tanto, ahora vamos a ver exactamente en qué consiste esta herramienta. Motores brushless, sin escobillas, soft start por un arranque del disco de la sierra más suave y algunas cositas que, de verdad, en comparación con muchas otras herramientas de la misma marca, la van a render muy interesante. Así ha sido, tanto que, obviamente, la he comprado por esta razón y funciona la batería. Batería que pertenece siempre a la línea X20V Team, que es una línea que permite compartir las baterías prácticamente entre todas las herramientas de Parkside que funcionan con 20V, en este caso la batería se va a poner aquí detrás y en esto, debo confesar que me esperaba algo más. Yo le he pagado 90€ más los gastos de envío. Al recibir la caja, la confesión muy bonita por fuera, medidas contenidas, estamos alrededor de los 35 cm x 45 cm x 45 cm x 45 cm de la caja. Saco la herramienta de la caja, que es algo que se hace de verdad con una facilidad, con el dedo pequeño la levanto sin grandes problemas, no pesa nada como herramienta y hacer de batería es algo que se puede llevar por aquí y por allá, en base a las necesidades de cada uno, también para hacer trabajos afuera de casa. Es una herramienta que nace para ser, decimos, estática, pero a batería la puedes utilizar donde quieres, en el jardín, en el taller, encima del techo, no sé, donde uno quiere y considera oportuno llevársela, así la puedes utilizar. ¿Qué más? Lo que no me ha gustado de verdad es que después que he cogido esta herramienta, ya solo a cogerla para sacarla fuera de la caja, me he dado cuenta, aparte, la maravilla que es una pluma, hablando de peso, prácticamente está llena, llena, llena de lo que es el aceite, la grasa, que normalmente se ponen las herramientas para protegerlas de la oxidación de los metales que las componen. En este caso, el único metal visiblemente presente es la base que es de aluminio. El aluminio es un metal que sí, se puede oxidar, pero hacen falta condiciones extremas y no es este el caso. Parece que la grasa, el aceite de protección lo han pasado por toda la herramienta, así con un rodillo, casi, no sé. Al final, ¿qué puedo decir? Que esto va limpiado, sin duda. La grasa está también aquí adentro del cárter de protección del disco de corte y me pasaré un poco de tiempo a limpiar todo porque no me gusta tener una herramienta que puede ser resbalosa y aceitosa cuando se trabaja. Aparte de esto, la primera cosa que, como cualquier niño que compra un juguete nuevo, es que una vez que lo he puesto encima de mi mesa, de mi banco, he intentado manejarla, he intentado abrir un poco todo el mecanismo para ver cómo funciona el nuevo juguete y justo intentando desbloquearla por aquí, al final me he dado cuenta que, como cualquier ingletadora, yo tengo otra de Mark Evolution, el sistema de bloqueo está aquí atrás. Es este rojo, este pequeño palito transversal que se va a enganchar en lo que es la parte que sigue el movimiento hasta arriba de la sierra. He intentado desenroscarlo como un tornillo, he intentado presionar como, que sea, un pulsante que se presione y se desengancha. Al final, la manera para desbloquear el todo era simplemente arrancar, arrastrar, tirar afuera este palito de metal y se sale. No hay ninguna seguridad en esto cuando la sierra empieza a funcionar y, por lo tanto, también a vibrar, en el sentido que este palito se pueda volver adentro justo en el momento que la persona va a terminar el corte y cierra así, otra vez la sierra. Debería, claro, volver en la posición para arriba, pero si se va a cerrar este palito, que es bastante mueble, por las vibraciones podría volver a engancharse otra vez y quedarse un poco cerrado. Esto no me ha gustado, sería fácil solucionar este problema simplemente con un pequeño muelle aquí en el medio que serviría para mantener desenganchado este palito de este enganche redondo, pero no han pensado de hacerlo y, por lo tanto, así es la herramienta. Yo la voy a describir para lo que es. Luego, cada cosa que se pueda mejorar en un segundo tiempo es obvio que cada utente considera si vale la pena o no. Yo, viendo lo que he comprado por 90€, debo juzgar simplemente lo que tengo de frente, ¿de acuerdo? Luego, mantenemos abierto. Una vez que he desenganchado la sierra, la ingretadora, me doy cuenta de otra cosita que no me gusta muchísimo. Voy a acercar un segundo la mesa y la cosa que no me ha gustado muchísimo es esta leva. Esto debería representar un sistema de seguridad que impide a este cárter que protege el utilizador por una lama, un disco de corte que podría arrancarse y, por lo tanto, cuando el brazo está levantado, este cárter siempre debe estar cerrado a proteger, a cubrir el disco. Para quitar este pequeño cárter, que es de plástico, material plástico, y aquí en cinco puntos es, además, transparente para ver el estado del disco, se debe presionar esta pequeña leva. Ok, esta leva que simplemente desengancha mecánicamente lo que es el bloque del cárter, quito el bloque y el cárter se abre. Muy sencillo en esto y el sistema para abrir el cárter está mandado, aparte por el bloqueo de esta leva, también por esta otra leva. Ese es un sistema pésimo, pésimo, pésimo. ¿Por qué? Porque cuando la ingletadora está en posición completamente abierta, así como está, yo voy a intentar desenganchar el bloqueo aquí en el cárter y bajar todo el sistema, debo pesar con una fuerza correspondiente más o menos a dos o tres kilos de peso aquí encima. Peso que en realidad necesito para ganar este ángulo que se crea con esta leva metálica y que sirve justo para dar el primer empujón para mover este cárter protector. Luego, después de los primeros 10-15 grados aproximadamente, todo el sistema baja con una fluidez normal. Es fluido, no cuesta, no pesa bajarlo. Y en contra de lo que son los primeros 2-3 kilos de peso que debo cargar de fuerza para bajar, enseguida me cuesta simplemente algo que puede ser medio kilo o 700 gramos de peso, de fuerza peso, para bajar todo el sistema y seguir haciendo el corte. No me gusta esto, ¿por qué? Porque al principio debo aplicar una fuerza bastante superior a lo que es el contraste del muelle que está aquí adentro, dentro de este grupo que también está lleno de aceite, que se sale aceite por todos lados. Ojalá que un poco de aceite le hayan puesto también en los engranajes del motor. Todavía, yo debo poner bastante fuerza en confronto a lo que es la fuerza siguiente para desenganchar, desbloquear la primera parte de la carrera del maquinario. Luego, es muy flojo, que es una maravilla, no es un defecto esto, pero lo que sea duro al principio y luego sea floja, rende traicionero este movimiento, porque yo abro la leva que tengo aquí, ¿ok? Y ahora volvemos también encima de esta leva que es una media porquería. Voy presionando aquí encima y corro el riesgo de hacer un movimiento demasiado rápido porque la fuerza que voy a poner para bajar toda la maquinaria luego se vuelve demasiada cuando debo seguir suavemente bajando. Para rendir la idea, ¿tenéis presente cuando uno se despierta en el corazón de la noche, va a la cocina y va cogiendo la botella de agua que está encima de la mesa y piensa que la botella está llena y con bastante fuerza, una fuerza de dos kilos, vas a levantarla y al final te engañas y la botella está vacía y te pasa esta cosa que para mí la botella casi la tiras al aire. Un poco pasa también aquí, en el sentido que empiezas poniendo bastante fuerza que es necesaria, fundamental para empezar a bajar la máquina y luego te encuentras un vacío de resistencia. Esto no es bueno para nada. Por un lado, porque te descontrola una máquina que hacer una máquina que funciona también la batería muchas veces no se fija con sus tornillos aquí y por lo tanto, se descuadra, claro. Y luego también el acercamiento a la pieza que estás cortando en un primer momento viene, no suavemente como debería ser, pero con un impacto posiblemente. Y ahí vas a arruinar un poco el principio del corte que luego, claro, poco a poco que sigues cortando te va a seguir mejor, pero la primera parte te viene así a sí. Por lo tanto, falta fundamentalmente de sensibilidad para una serie de errores porque así se llaman en el dibujo técnico en la projetación de esta máquina. Otro fallo bastante grave para mí es esta leva. El sistema de seguridad de desbloqueo del cárter que cubre el disco. La leva, como se puede ver, se ve, sí, es muy inestable, muy bailarina diría yo, en el sentido que se debe hacer únicamente este movimiento, ¿de acuerdo? Para funcionar bien está un tornillo aquí en el medio, un muelle que contrasta para hacerla volver en la posición de seguridad, de cerrado, y el cuerpo principal de esta leva que se va apoyando al cárter gris de la máquina. Ahora, la base del cárter gris no es plana, tiene dos partes así rectas, no sé si se pueden apreciar, se pueden ver aquí debajo, están dos rayitas y esto ya descuadra el punto de apoyo de la parte de la leva encima de la máquina de la parte gris. Luego está el muelle y luego el tornillo que, claro, debe fijar todo. Hubiera sido simple arreglar esta movilidad indeseada que nadie desea, simplemente poniendo una arandela entre la leva, el muelle y encima el tornillo. Han ahorrado la arandela y esto provoca que cuando tú vas para bajar la sierra, si tienes guantes más gruesos de estos, por ejemplo los guantes de cuero, pierdes de sensibilidad. Entonces, por cuanto puedes intentar mover esta leva o la mueves mal, te va a volver una operación bastante dificultosa y en esto estamos hablando de una herramienta que tiene un disco de corte que te corta cualquier cosa, sobre todo una mano o un par de dedos y es una herramienta que se aprecia por su seguridad cuando todo está suave, cuando está fluido, bien progresivo, no, algo donde debes aplicar movimientos raros para doblar esta leva, prácticamente se debe coger con dos dedos y luego una vez que la has cogido puedes presionar el gatillo, prácticamente me toca hacer así con estos dos dedos, la voy moviendo, la mantengo de forma de manera correcta aquí se ve no, así cojo con dos dedos la doblo la levanto y luego voy presionando el gatillo, si lo hago con un dedo con esto pongo el dedo así a veces no me va bien no se distancia bien desde el cárter y por lo tanto estoy ahí como un idiota intentando desbloquear la máquina tenés que pensar que posiblemente tengo la máscara tengo las gafas tengo los guantes tengo los tapones para para los oídos y por lo tanto estoy ahí todo impedido con mis dispositivos de seguridad y está esto que me crea problemas ¿por qué? porque es algo que está hecho mal y que de verdad si uno es práctico de este tipo de maquinaria dice yo soy una persona prudente que sabe lo que hace yo sinceramente la quitaría porque realmente el fastidio que te da va a ganar ampliamente el beneficio de bloquear este cárter cárter que todavía se mantiene cerrado porque tiene este sistema de muelle que al final no lo hace abrir en realidad el muelle está aquí y no se abre por lo tanto esta leva para mí debe volar se destornilla el tornillo se quita todo y amen al final es una leva que simplemente va a constituir un bloque mecánico no es un bloque electrónico no te corta la corriente la electricidad la ingratadora también así si yo voy presionando el interruptor empieza a arrancar y camina ahora un segundo que recupere una batería que tengo aquí y os enseño como va pongo la batería aquí detrás la batería está cargada ok y simplemente si voy presionando el gatillo la máquina empieza a funcionar esto no sirve a nada desde el punto de vista del arranque ahora quito todo esto porque siempre uno debe trabajar con la máxima seguridad cuando se habla de siedras luego quitado esto vamos a ver cómo se podría solucionar el discurso de esta leva que es tanto infeliz en su proyectación en realidad también esta se podría quitar y el sistema para levantar a este punto el cárter de protección cosa que en este caso esto no se puede quitar esto está sagrado realmente es una protección fundamental simplemente yo quitando estas cosas que están mal hechas mal proyectadas me espamilaría para crear un sistema para abrir el cárter con un cable fijando algo aquí y que mano a mano que se baja la máquina me consente de abrirlo progresivamente y en este en este caso no se verificaría no pasaría más el discurso que pongo mucha fuerza para bajar y luego me baja así de forma imprecisa rápida cuando no debería simplemente si esto está abierto y por lo tanto no tengo al bajar la resistencia de todo este sistema feo toda la sierra me se baja con un dedo es algo evidente progresivo desde el primer momento la resistencia que el muelle que está aquí adentro va ofreciendo a todo el sistema del brazo de fuerza es progresivo es uniforme no hay ningún problema a bajar con un dedo hay varias cositas que todas juntas posiblemente una a la vez uno la aguanta pero todas juntas van a render esta máquina bastante inestable bastante faltosa de seguridad así como el mismo cárter que por cuanto podemos hablar bien de él es un cárter de plástico estos son materiales que se deben utilizar de metal proteger altamente porque ahora nunca pasa casi nunca pasa pero en base al utilizo posiblemente no nos damos cuenta en la madera que estamos cortando puede ser que está un clavo y el clavo rompe algún diente del disco que se va a disparar contra el cárter de plástico claro debería aguantar sin problemas por la resistencia misma del plástico pero nunca se sabe chicos aquí tenemos una sierra un disco que gira a 4300 revoluciones al menudo ahora uno debería hacer el cálculo de cuántos metros al segundo salen pero prácticamente es un proyectil disparado y lo que menos queremos es estar desprotegidos cuando utilizamos un sistema de este tipo aparte de todo ya cuando lo he sacado me he encontrado muchas piezas de elaboración muchas partículas de elaboración cuando han aplanado toda la base de aluminio no han pensado ni de gastarse 10 segundos para dar una pasada de pistola de compresor de aire y entregar al cliente un producto que si paga 90 euros que posiblemente se puede considerar barato en comparación con otros pero por dios son 90 euros de trabajo de sangre para muchos de nosotros y por lo tanto cuando compras una cualquier cosa en este caso estás comprando en un supermercado donde se venden productos alimentares la higiene es importante la limpieza es importante y he visto que el supermercado mismo te quiere vender una herramienta que la herramienta esté a la altura del lugar donde se vende que sea limpia y no que se puedan encontrar todas estas piezas de 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 fresadura de de elaboración no cuesta nada darle una pasada de aire chicos en Parkside van ahorrando demasiadas cosas y aún más si pensamos que esta es la línea premium la línea como es que se llama performance pero es faltosa en muchas cositas luego seguimos no nos podemos quejar siempre porque si no el vídeo no sigue más como se hace aquí aún no me he acostumbrado a bajarla manejarla otra cosita que de verdad en este tipo de máquinas no debería estar yo tengo otra que es una evolution me encuentro súper bien son todas estas líneas de de construcción aquí en la empuñadura que nos permite llevar transportar la máquina sin problemas agarrarla cómodamente están muchas líneas aquí donde cuando se va cortando es claro que el polvo las partículas de madera acaban parándose aquí atrapadas o aquí también en la empuñadura están partes abiertas donde se supone que por aquí pasan también componentes eléctricos visto que aquí se pone la batería aquí tenemos el gatillo es evidente que algún cable pasa por dentro y si partes de madera cortada poco a poco termina ahí adentro yo pienso que no es una cosa tan buena por lo tanto porque no lo han cerrado porque han dejado estas líneas que parecen bonitas pero en el momento que uno trabaja el bonito es algo relativo el bonito no te interesa te interesa la herramienta que sea práctica que sea funcional que no tenga cositas todas que guay simplemente que haga su trabajo debe es una ingletadora es una cortadora y debe cortar punto todo el resto es poesía yo digo y siguiendo el mismo concepto también el discurso del aspirador aquí detrás tenemos la toma el enganche para esta bolsa esta es una bolsa que sirve para recoger las partes las partículas que salen cuando se corta para que no no acaben en nuestra mesa en nuestro lugar de trabajo esta para mi como la veo con su bolsita es otra media tontería la tengo también en la otra máquina en la otra ingletadora la Evolution no no sirve para nada ni en esta ni en la otra esto es un enganche que tiene un sentido ahí donde el utilizador tiene un un aspirador bastante fuerte un aspirador profesional que aspira muchísimos litros de aire al menudo y en esto se va chupando todo el polvo y no nos rellena nos limita por lo menos el polvo que se puede crear si le vamos a poner un aspirapolvo así de casa de 1500 vatios estos que se usan para limpiar la casa la superficie va a ser algo que no sirve para nada nos chupa un montón de electricidad de 220 nos sobrecarga el implante de casa porque posiblemente está el boiler por la calefacción del agua está alguien con la vitrocerámica aparados la secadora de cabellos todo esto que normalmente tenemos en casa le vamos a cargar otros 1500 vatios aquí sin realmente llegar a algo bueno en estos casos cuando se habla de aspiradores del polvo de partículas hace falta un aspirador profesional que por cierto chupa muchísima electricidad y que en una vivienda común muchas veces no tenemos contratadas toda esta potencia por lo tanto tiene sentido por una herramienta hobística no profesional porque esto es todo menos que profesional tengo a sotolinearlo no tiene sentido porque un aspirador profesional camina alrededor de los 2000 2500 vatios o más porque si no no tiene la fuerza para hacer su trabajo es una tomadura de pelo por lo tanto esto es un optional que nos ponen ahí wow tiene también el conducto para el aspirador a mi me da tanta gana de poner un carburador aquí y acabar de esta forma por lo tanto luego que más la regulación de la inclinación de la sierra esta sierra puede voltear su base de trabajo puede inclinar el disco hasta si no me equivoco los 45 grados esto lo puede hacer solo por un lado aquí abajo está una una graduación vemos si se puede ver aquí aquí está un indicador de grados y se puede regular ulteriormente porque aquí está un pequeño tornillo por lo tanto si la máquina no sale perfecta de fábrica la podemos registrar y ajustar correctamente todavía para este tipo de inclinación todavía que tenemos el indicador de grados aquí siempre nos hace falta un pequeño aparato como este esto es un goniómetro un un nivel de un medidor de grados que se aplica encima del disco es tiene un imán y por lo tanto mano a mano que vamos inclinando podemos tener la seguridad de cortar a 30 a 45 a lo que sea hablando de grados confiar en esto no sirve a nada todavía siempre estamos hablando de una herramienta que nace para ser un poco de todo y también nada de todo por lo tanto un profesional empieza a cortar a 45 grados va registrando su máquina en base a esta inclinación y hará 10 20 50 cortes así es evidente que uno que lo tiene en su taller doméstico hará 1 2 3 cortes 5 cortes y ya está por lo tanto puntualmente debe variar la angulación de 45 vuelve a 90 mismo discurso por la rotación aquí que también la tenemos con un indicador en toda esta media luna ok aquí está un puntal una punta indicadora y nos permite cambiar a 15 a 22 5 grados a 30 y 45 por dentro están partes probablemente con una bolita que se van enganchando en base a estas gradaciones fijas y por lo tanto tenemos una discreta aproximación de lo que es la regulación de los grados aquí en el medio de todo el plato está un pequeño tornillo que se puede apretar con una llave hexagonal que está puesta justo aquí en la manilla así no se pierde esta es la única pasada de la máquina de verdad sin ser malo completamente malo esa es la única cosa buena que han hecho la llave que se puede guardar aquí y por lo tanto no se pierde y con esta llave prácticamente se puede aflojar este tornillo se pueden aflojar las guías aquí que son útiles y fundamentales cuando se apoya una pieza para cortar y sobre todo cuando estamos trabajando con la máquina así inclinada cuando bajamos el disco prácticamente nos encontramos la guía que se vuelve un obstáculo por lo tanto esta parte superior de este lado se debe alejar del lugar del corte y nada la llave hexagonal puede prácticamente gestionar casi todo menos los tornillos que están aquí aquí que sirven para enganchar estos componentes que van a sostener piezas largas eventuales por un lado y por el otro si tenemos un palo particularmente largo que toca cortarlo para evitar de 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 sufrir una inclinación que no se desea una caída de la pieza están estas dos salitas una por cada lado que nos permiten tener un soporte más luego en la caja encontramos también esto sistema de sujeción por el lado derecho y por el lado izquierdo así esta es una de las cosas que de verdad me gusta más de todo el sistema porque el sistema de sujeción está hecho bien debo confesar que esta manópola roja está bien fijada a lo que es el tornillo está todo de metal también esta parte que puede parecer de plástico duro no es de aluminio y esta pieza de hierro es hierro macizo hierro lleno y por lo tanto también si apretamos mucho la pieza para fijarla bien en nuestra base no se dobla no sufre ningún peligro que quiero decir en general es una maquinita que vuelvo a decir no es profesional uno la compra y debe ser consciente de lo que encuentra en este en este box en esta caja esta es una máquina vendida por evidentemente un discount alimentar una máquina que así tiene sus calidades porque con un disco de 210 milímetros ya nos permite trabajar para cositas pequeñas por algo más hará falta una máquina con un disco más grande que no se puede por cierto poner aquí pero decimos que en un taller pequeñito tiene su sentido en realidad mi pensión es de comprar la cosa mejor es comprar una máquina más grande con un disco por lo menos de 255 milímetros porque así tenemos menos limitaciones cuando el disco no es grande la limitación es que en este caso a no ser una máquina basculante una máquina telescópica con movimiento horizontal tiene solo este movimiento a inclinarse así la longitud del corte se limita que son 15 centímetros debería 12 si no me equivoco son 12 12 centímetros de longitud y 8 de alto ok una pieza 12 por 8 claro no es pequeña pero no es tampoco de las grandes con un disco de corte de 255 milímetros en lugar de esto de 210 algo más se puede hacer también porque cuando hablamos de cortar tenemos que considerar también la distancia entre la circunferencia del disco y el espacio que normalmente se va a comer la presencia del motor aquí está lleno de grasa por Dios que asco y que más vista en este sentido es una maquinita no profesional que podemos utilizar para nuestros trabajos personales no la veo bien para hacer trabajos por terceros porque ya cuando te presentas a un cliente para trabajitos así para redondear el sueldo te estás presentando con una máquina que por cierto no es una Hilti no es una Bosch no es una maquita no es una DeWalt el cliente ve que es una Parkside una maquinita que está a su alcance suficiente ir al supermercado y comprársela y te ve como uno poco profesional por lo tanto cuidado que cuando le vas a pedir el dinero él seguirá viéndote como una persona que ha venido a su casa en el lugar donde le haces el trabajo con una maquinita así así un poco improvisada barata porque esto es por 90€ es un superprecio claro falta la batería falta el cargador de batería pero si esta te la vas a comprar de la DeWalt vas a gastarte por 5 veces más y todo se debe pesar si es para ti yo otra vez te aconsejo una maquina más grande una maquina que va a trabajar fija estable y en este caso no te hace falta para nada una maquina batería es un fastidio porque tanto el cable de una maquina fija no te molesta si te la debes llevar para hacer trabajos afuera y la clásica sierra a disco no te permite cortar a 30 60 90 grados todavía hay otras herramientas hay otro soporte que te permite únicamente a la sierra manual que uno tiene sierra manual entiendo siempre algo de eléctrico a batería de hacer cortes con la misma calidad de esta por lo tanto que puedo decir yo soy más de la idea de una máquina fija buena de más dimensiones de una máquina portable recargar o no de calidad y todo bueno porque al final lo que ahorras cuando la compras lo vas a pagar enseguida en base a la calidad de los trabajos que te salen ahora no estamos aquí a probar el primer corte como sale porque no tiene sentido la máquina es nueva el disco es nuevo prácticamente debería cortar hasta el hierro cualquier corte con un disco perfectamente en condición te lo hace limpio ahora se debe ver después de 100 cortes la lama el disco como queda como queda a nivel de corte como queda a nivel de sobrecalentamiento y todo el resto son todas cosas que no se pueden ver simplemente abriendo una caja y disparando dos palabras pro o contra una marca o un producto así siempre chicos cuando vais comprando herramientas de corte y aún más cuando el corte es por medio de un disco que tiene muchísima velocidad yo os aconsejo de ir sobre marcas donde hay un real control de calidad antes que salgan de la fábrica donde la máquina está más cuidada y no que te dejan partes de elaboraciones cosas mal hechas porque aquí he intentado también soltar el disco para ver cuánto era el diámetro del enganche interior y no he sido capaz de soltarlo por qué porque con esta herramienta si doy demasiada fuerza hacer una llave hexagonal a 90 grados puede ser que voy arruinando la cabecita del tornillo y no quiero esto para hacer este trabajo de desmontar el disco simplemente voy con una atornilladora de impacto que va a trabajar no perpendicularmente al tornillo va a trabajar en la misma línea de la de la rosca y por lo tanto hay menos posibilidades de arruinar un componente que luego para encontrarlo en sustitución es una tragedia y sobre todo nosotros compramos este tipo de máquinas para solucionar problemas no para solucionar los problemas de estas máquinas quitando la leva cambiando esta otra del cárter y así tenemos que comprar algo que sea en condición que sea perfectamente fluido cómodo y sobre todo seguro que es la primera cosa porque luego podemos ahorrar cuanto queremos y cuando nos salta un dedo o más la cosa no se puede más volver atrás por lo tanto cuidado poco se gasta poco se consigue mucho o por lo menos lo justo se gasta está una razón porque chicos una Bosch cuesta 400 500 euros y así todas las otras marcas de sustancias aquí algo falta es evidente por lo tanto cada uno hará sus valoraciones esta es una máquina que no vale para un público inexperto esta es una máquina que se puede comprar posiblemente una persona que sabe el peligro es consciente ya tiene más manualidad para corregir los pequeños errores que la máquina que cualquier máquina también profesional pueda tener puede ocasionar y se pueden corregir esta tiene cosas que ya en la projetación no están bien hechas se pueden corregir pero se pueden corregir con sentido sabiendo lo que va a pasar luego porque aquí no hay una segunda posibilidad de acuerdo por lo tanto es una máquina a mi manera de ver las cosas para un profesional que quiere una maquinita así para trabajos para tirarla en el maletero del coche hacer dos cortes así rápidos y volver pero no es para cargar no es para gran cosa es una máquina sustitutiva decimos así y no una máquina para un hobbista que podría tener más problemas que beneficios de acuerdo amigos yo intento hablar de forma clara sincera hay cosas que de Parkside me gustan porque son conformes a lo que uno necesita hay cosas que intentan parecer wow que bonito esta es la primera impresión aparte toda la grasa la suciedad a verla es muy bonita parece una cosa del futuro pero luego cuando falta la sustancia no hay que hacer esto es de acuerdo chicos con esto es todo os agradezco por el tiempo que me han aguantado aparte de esto encontramos el manual de instrucciones un par de 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 accesorios más pero esta es la máquina de acuerdo un saludo y hasta pronto chao un saludo